Señoras y señores, vamos rumbo a Pradera Dorada, vamos a visitar a un amigo que hace 5, 6, 7 años, no me acuerdo, tuvo un accidente y lo operaron varias veces de la columna, a mi también, no se que onda, no se si es casualidad o cosa del destino, pues ahí nos reunimos, le gustan las redes inalámbricas, se andaba robando el internet en pocas palabras del vecino, y pues vi que le interesaba, vi que estaba en la calle, dispuesto a leer y de poner de su parte, ahorita el señorito, tiene aproximadamente 50 y pico clientes, capaz si les estoy diciendo una estupidez, pero pues ya tiene más de 30, puso su negocio de venta de internet inalámbrico, compra internet, no vamos a revelar el proveedor porque, pues mejor así lo dejamos, y lo vuelve a vender, a donde el vive, que es donde estamos llenando ahorita, Pradera Dorada empezó hace quien sabe cuantos años, cuando don señor Gandhi y el Barbón de Joaquín, trabajaban todavía en esta, me tocó ir a instalar allá las primeras computadoras, y el primer modem de Telmex, sí, hace bastantes años, y era Pradera 1 creo, ahorita van en la 7 o en la 8, ampliación, billonión, no se que pedo, corto el video porque vengo manejando, ya que llegue allá, pues les empiezo con lo demás. Bueno, acá andamos, ya se me está cayendo la, la mascarilla, eh, ahí están las antenas, no se ven, pero, ahí está la otra, hay cámaras y desmar y medio, esa es otra antenita, se reparte, lógicamente, a todo el vecindario, y, vente pulga, ¿puedo pasar?, ¿de acuerdo?, no, no, nomás aquí para el microte, señorita, la tapo porque, ando tomando video, acá está la instalación interna, eh, reguladores, fuentes de poderes, ahí está el poderosísimo microtech, un switchcito, y otro microtech B, por el momento, creo que no está utilizando, eh, ahí hay una antena, lo demás se tapa, ahí está, eh, lo que es el, circuito de, eh, seguridad de SCTV, baja y, pues aquí está una laptop que es la que se utiliza para, estar viendo la tele, aparte de todo, lo más importante, y, para estar controlando, lo que es el internet, ahorita llegamos tarde, eh, casi ya no hay luz, pero, a ratito les explicamos, cómo funciona todo rollo, y es el, el video de, de la introducción de, de lo que es el WISP, de revender el internet, y, pues a rato les explico. Lo más importante es la alimentación. Es que me levanté muy temprano y no había dormido, y yo no sé que ahí, cansada. Mmm, me levanté la diárea. ¿Te acuerdas? Grábame. No ocupas. Mmm. Prendí el aire y ya dormí. Mmm. Si pegar este metal, en, a, lo que es la, la, la pared, y, en la abrazadera, y en los tornillos, pues aterriza. Aterrizando esto, o sea, teniendo contacto con el suelo, eh, atrae, eh, los rayos. ¿Por qué? Porque, pues ya estás a una altura considerable, y, ay. Aquí, como ves, todo es plano, por suerte. Para la radiocomunicación está todo a madre. Pero, pues también te, te aprovecha para que te caigan rayos, y, eh, tiene energía. Eh, ahí se ven. Eso tiene energía, son cuatro antenas, cada una apunta hacia un lado. Eh, ahí hay otra. Ay, cabrón. Ahí hay otra, que es, eh, que es un aire. Sí, yo lo veo. Una airgrid de rejilla. Esa ya es la cámara para que esté chingando. O sea que, cosa muy importante, lógicamente, pues proteger lo que es la inversión. Acomodar los cables, que es lo más importante. Ahí está la camarita. Y esa es otra antenita. ¿Dónde está el estadio? Ahí está el estadio. Ese es el estadio de Majatlán del fútbol. No me gusta el fútbol, pero, pues, da igual. ¿Qué anda, RoboJob? ¿Qué desmadre tienes? Aparte, ¿qué hay que limpiar? Cables que van hacia, eh, la parte de abajo, donde les enseñaba que están, eh, el microtik, lo que son las fuentes de alimentación. Aquí se le debería de poner silicón, o se le debería, sí, pero ya se abrió. Ahí, ahí te va a entrar agua, mira. Ahí se ve. En ese pedacito va a entrar agua. Ahí se tiene que poner lo que hicimos en la gran plaza. El problema es que creo que no lo pones, porque si lo pones ahí, pues, se tapa y para sacarlo va a ser mucha bronca. Eh, debido a que los cables se cambian cada... ¿Ya los cambiaste? ¿Cada cuánto lo cambiaste? Se te achicharró en... ¿Hace como hace dos años? Dos años lo cambiaron. Duró. Corrientito, pero para exterior, de perdida, porque luego se hacen unas pinches instalaciones que está medio raro. Lo que siempre le he discutido es que utiliza este tipo de alambre que, pues, la neta, en ocasiones son... ¿Qué es alambre qué? Galvanizado. Es alambre galvanizado, que en ocasiones, pues, sí, sí te ayuda y todo. Estos están un poquito chiquitos, hacia mi parecer, pero, sí, los tensores. Pero él no utiliza torre, utiliza tubos. Es un tubo. Estas son las Mech. Y es, lógicamente, por la altura que tiene para lo que es aquí alrededor. Yo le metería un poquito más de altura a esta, pero, ya sé, ya hiciste la prueba y ya te estaba causando conflicto con las demás. Como que están muy cerca las otras. Hace interferencia y por eso se dejó a un nivel, pues, de minarizota, más o menos. Este, como ves, no está aislado porque, pues, siendo enano, pues, no sirve de nada. Este que está más alto, que ya puede producir problemas con la estática, ya se aisló. Bueno, el detalle es que, este es cable, no importa. Este, que es conductor, está en el suelo. Así que, si pega, si pega con estos, se llama al lado. Arriba, no alcanzo a ver, pero dice Robocop que tiene PVC y así lo aisló allá arriba. O sea, hizo la misma cosa que aquí, pero allá arriba. Estos son tirantes que, lógicamente, ya están más avanzados. Estos, estos, están un poquito chiquitos, pero por el cable que usa, siendo tubo también, están bien. Hay que echarle grasa, este ya se está abriendo. ¿Acero platicado? Este sí, pero hay que echarle grasita aquí, para que no, porque estos no son inoxidables. Y en mi casa se tronaron, pero así de que casi se cae la antena. ¿Ah, sí? Cuando la iba quitando, se rompieron. Le hice así, con las manos y se rompió. Cuarteado. Estos son tirantes. Estos son tirantes, mucho más interesantes que los otros, porque los miden. Mi mano está bastante grande y mide más en una cuarta. El ojillo es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se desgasta el cable de aquí y se va partiendo. Aparte que el sol se lo come. El ojillo también de aquí arriba está perfectamente instalado. Simplemente, pues tenemos el problema aquí de la salitra. Aunque no lo creas. La triangulación está bastante bien. Aquí viene un tirante. Ahí viene el otro tirante. Este debería de haber estado un poquito más para allá. Pero lógicamente, pues es de Robocop, de Lalo la casa. Y dice, pues sabes que yo no quiero perfurar el piso, la loza, porque puede producir problemas de... Goteras, goteras tienes todavía de la cuestión. No tiene goteras y no quiere crear goteras. Ya allá abajo, pues ya es otro rollo. A ver si no me parto la madre. La neta, muy buena la escalera. Mucho más fácil subir y bajar. Aquí está. Ando buscando dónde está el tirante. Ok. Aquí... La lámina para él es más que suficiente. No es mucho peso lo que está jalando. Le puso tres tornillos que están perfectos. Cada uno... Uno en el centro, lógicamente, para que no se vaya a mover. Y los dos laterales para que no haya palanca. Entre más cerca del borde, mejor. Pero en este caso, del material es delgado. Y entre más cerca del borde, más fácil que se fracture. Está muy bien haberlo puesto ahí. El del centro, me imagino que si lo sacaste con... Con... Con broca. Con broca y le mediste de acá para acá. Este, la neta, está un poquito pegado. Porque aquí se te puede fracturar. Pero tendría que ser... Un huracán bastante interesante. Y prefiero no saber. Bien hecho, bien hecho. Por desgracia, lo hicieron igual. Pero con dos tuercas, dos tuercas, dos tuercas. Más que suficiente. La diferencia de... Los perros... ¿Cómo le... Yo le digo perros. ¿Cómo le dices tú? Guardacabo. Guardacabo. Creo que es el... Sí, perros. Perros, guardapacabos. No sé cómo se les llama. ¿Cómo es el de arriba? Uno arriba, uno en el medio y uno abajo. Y lo más importante. El cable de arriba... Guardacabo y el... Bueno, yo le digo ojillo a este. Pero pues sí, sí puede ser guardacabo. Arriba, pues se cierra. En el medio se agarra el cable que viene de abajo y el cable que viene de arriba. Y aparte el de abajo, pues ya está cerrado con su ojillo, guardacabo, como se llama. Funciona bastante bien. No, no hay mucho problema. Este es uno nuevo. Y este es uno que por desgracia ya le entró la... La llorona. Pero pues ahí va. Está muy bien. Los tirantes pues están a toda madre. Son tirantes que aguantan más de 400 kilos. Dudo mucho que los vaya a ocupar. Pero mejor andar sobrados que faltantes. Van a decir, ay, es que están bien aguados los tirantes. Sí, ya sé que están aguados los tirantes. Pero... Súper inteligentes. Aquí no tenemos una base. O sea, esta es una madera que... Pues es lo que se puede hacer, ¿no? Todos tenemos la manera de comprar todo lo que ocupamos. Esto lógicamente pues descansa el peso de... Si lo descansas en la madera, capaz estaba diciendo una pendejada. Todo el peso de la antena, del tubo y del tirantaje que lógicamente va hacia abajo. Pues va recorriendo por acá. El plástico sí ayuda un poco con la cuestión de amarrarlo. Pero el peso recae en esto. Si... Si le metes más tirantes aquí. O sea, le jalas más. Y le jalas más. Esto lo único que va a hacer es que empuje el tubo hacia abajo. Y o se rompa la madera. O simplemente pues se recorra. ¿Dónde dice que lo tienes marcado? Ah, mira. Ahí está la marca. Para saber si se subió o bajó. Se podría tirantar mejor, claro. Pero pues también pues ocupas dinero. Problema de siempre. Este negocio se empezó con... Entre más tenso, más se tiende a doblar. Entre más tenso, se doble el tubo de allá donde ya se está parapeteando. Y pues lógicamente no ayuda. ¿Tienes la antena todavía la grandota? ¿Cuál? La ropa. La monstruo de 2.4. Este, este está... Es el monstruo. Yo tengo dos de estas o tres o cuatro. No me acuerdo. Ahí las tengo tiradas. Es de la... ¿Qué? Eran güey, Tepe Link. Sí. Aquí está. Tepe Link. Es una cochinadota de antena. Porque pues es un monstruo. O sea, son casi un metro. No me acuerdo cuánto tenía de ganancia, pero pues ahí búsquenla en la... En la página de Tepe Link. Y mira, aquí viene la otra. Esta es doble polarización. Le falta rocket ahí arriba. Y... ¿Puedo enseñar lo demás? Acá, ¿puedo enseñarlo? ¿Cuál? El API y todo lo que mira. Sí. Lógicamente son insumos. Están vacías, no vengan a robarle. No hay nada. Están vacías. Pero, pues ahí se ve la inversión. O sea, adaptadores, cámaras de seguridad, access point. No alcanzo a ver una luz para evitar que se te metan a robar. Cable, las cosas estas de cajas nemas que están a toda madre. No alcanzan pedacera de cable y no sé qué más. Antenas de las primeritas que usamos, pues era lo único que conseguíamos. Son... Le decíamos antenas de palo de escoba. Porque, pues si te descuidas, al rato los niños la van a usar para tumbar la piñata. Pero, pues ahí anda. Ahí está la caja hasta de la de doble polarización. ¡Ay, papá! Ahí viene más. Mira. Todos son antenas, antenas, access points, routers. La neta, ah... ¿Qué es? Bueno, POE. Ah, POE. Son los de las antenas. No conocía la caja nueva. Antenas. Y antenas y más antenas. También esto está todo vacío. No vengan a robar aquí. No hay nada. Simplemente se guardan las cajas para la garantía. No hay mucho que robar. Regulador. Esto sí. Pues tiene todo reguladores. Hecho bien. O sea, pone la cuestión del cableado lo más limpio posible. Aquí está todo acomodado en una tablita. Aquí está, pues un switch. Está todo perfecto. Lo que sí hacen falta las baterías. O sea, si se va la luz, pues se va la luz y adiós. Y ese es el detalle. Del otro lado, si hay... ¿Sí tienes todavía el no-brake? Ya lo tienes desconectado. Antes había un no-brake. Que era el que mantenía en dado caso que se fuera la luz. Pues algo de energía. El detallito aquí es que este sí sirve para tres o cuatro de los Poes viejitos. El detalle es que si ya le conectas aquí también tu laptop o le conectas una computadora de escritorio, esto no sirve para eso. O sea, es para cosas chicas, una laptop, adaptadores y cosas similares. No vayas a poner cuatro computadoras con un reguladorcito de estos. Existen las especificaciones. Ahí vienen abajo. No hay mucho que hacerle. Lean los instructivos. Y yo creo que es lo mejorcito. Ya me tomé. Ya.